La plaza de la Candelaria acogía este domingo 8 de abril la actividad Sonrisas Solidarias a través de la cual se ha recogido un gran número de alimentos para colaborar con Cáritas. Estuvo organizada por la Fundación Telefiesta contando con la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio y Catherine Carven. La actividad incluyó castillos sin chables, animación infantil, fotocall, etcétera. Para disfrutar de todo ello tan sólo se pedía aportar al menos un kilo de alimentos para las familias más necesitadas del municipio. El responsable de Telefiesta, Francisco Sánchez, se mostraba contento por estar un año más participando de la actividad. Bueno, contento un año más de estar aquí participando en este evento que llevamos ya unos añitos haciéndolo, que comenzamos en el año 2014 cuando cumplimos 20 años de que comenzamos en aquel momento con la tienda de discos y que comenzamos con Telefiesta, con la empresa. Francisco Sánchez concluyó mostrando su agradecimiento por la participación que cada año va más y la colaboración tanto de Catherine Carven, encargada de la chocolatada como del Ayuntamiento de Ingenio, a través de solidaridad y festejos. En el acto participó la ONG Proyecto Gambia, que quiso apoyar esta iniciativa de Telefiesta haciendo un trueque de productos por alimentos. También su voluntariado aprovechó la ocasión para poner a la venta algunos productos artesanos realizados por gambianos, cuya recaudación irá al colegio puesto en marcha por esta ONG en Majay, así como para invitar a la ciudadanía a participar en la tercera carrera solidaria que va a tener lugar el 10 de junio. Paqui Hernández, en representación del voluntariado de Cáritas Interparroquial de Ingenio, quiso agradecer a Telefiesta la amabilidad que muestra cada año y su gran solidaridad. Nosotros los voluntarios queremos darle las gracias y desearle que siga prosperando su empresa, que es lo bueno para que él pueda colaborar siempre con los demás. Finalmente, Chani Ramos, concejala de solidaridad, se mostró orgullosa de saber que gracias a colectivos y empresas se continúa creyendo en la importancia de la solidaridad. Y a mí me llena de orgullo saber que gracias a los colectivos, gracias a las empresas y con el apoyo que tenemos que dar las administraciones. Seguimos creyendo en la importancia de la solidaridad y en la importancia de ayudar a las personas que más lo necesitan.